Hola pijes, sé que ha pasado un montón de tiempo desde que subí un video para ser exactos como dos años creo Pero ahora sí vengo decidido a subir más videos como Halo, Fortnite o cualquier juego random que me encuentre por ahí Y esta vez para iniciar el año y para iniciar otra vez con los videos pues me estaré acompañando a mis amigos Toker y Pijaboz en una partida de Fortnite Y bueno, espero que les guste este video Ok, si ganamos hay que usar este mote Si wey ¿Dónde caemos pijes? ¡Con el grifo! Con el grifo Si, si, si wey, es con fe wey, es con fe wey, es con fe, te falta fe Alex Grifo Oh, copiaron No, yo me lo copio a él Ah, está muy fuerte Eh, mira, tengo el coso este nuevo Es como un refresco A ver, vénganse A ver, vente Toker, Toker, vente Toker Dale, dale, dale Dale, corte Me corro, me corro, me corro, me corro Ah, qué sensato Ah, me corro Acá está Yo pido la placa Yo pido la placa Eres una pendeja, Che Eh, acá hay un cabrón Creo Acá está, acá está, acá está Ah, pero un rebote amigo Acá hay uno con placa ¿Dónde? Ah, cierto, yo traigo placa aquí No Eh, acá viene, acá viene Eh, aquí viene, aquí viene Muerto uno, me muero Papus, papus Papus Dale, Toker Fija, vos, ¿dónde estás? Fija, vos, ¿dónde estás? Fija, vos, ¿dónde estás? Voy, 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 voy Acá, tú, fija, vos Trae skin Esas Son guays sin papá, güey Queda uno, toque Dale, Alexis Alexis Alexis, ¿dónde estás, Alexis? Puta madre, Alexis No mames, se quedó FK al pendejo ¿Les llegó otro equipo? FK Bruh Haz con su Putz, no hay pedo porque me murió en el arbusto Y Alexis, no hace nada Haz con sube Desde cuando llegue, nos vamos a estar muertos Gameplay Mínimo que baile ¿Cuál será la honesta reacción de Alexis? No se, güey No sé, güey ¡Dija, vos! No, güey Pensé que se moviera No te imagino No, luego termina matando la zona, así es así, güey Mira, ¿dónde está? Sí, lo más probable es no matar la zona Güey, significa buenos días, ¿por qué? Güey, significa buenos días, sí Regálame diez mil pesos Te regalo mil pesos Te regalo mil pesos Y ahí en la zona, güey Y se mueve, no mames, güey Justo se mueve No, güey, mejor quédate que te bote la zona Ya no te muevas, cabrón No, no me confía más por ahí, güey ¿Cómo están? Güey, de repente, güey ¿Qué pasó? Nada, güey, que llegó un güey con la skin de... Que no tiene papás, güey De hecho, güey Llegó uno... Un jugador de una mano Unos papis Literal, güey Estoy mentira, güey Si no, güey, no puedo Estoy jugando, güey Yo sí lo hago ¡Ah, uno, güey! Quedó uno, pute la puta skin Gratis esa, güey Ahí haces eso, papá No tengo... No tengo más que una pistola de mierda ¿Quién agarró la copeta? Él ¿Munición? ¿Tienes munición? ¡Cabrón! 500 de munición, no mames, Alexis ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Hijo de la chingada! Gracias, 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 gracias Grande Alexis, carriando como siempre Eh, una escopuerca Oh, no, hermano Top 9, güey Eh, fijaos, aguanta Oh, nos vamos Nos vamos en el carro Ala, pero está madreadísimo, güey Tengo talasofobia Ay, 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 ay Somos nosotros contra esos dos, creo Ah, no, somos nosotros contra un equipo XD No, no, hermano No, no, hermano La amenaza, güey Hay que matarlo Hay que matarlo Ya tengo miedo ¿Dónde está la siguiente zona? Ay, no me lo creo Voy a llevarme la... La fortaleza esta de cagado Van a cazar el XD No, porque son equipo, güey No, porque son equipo, güey Son equipo, güey Son equipo, son dos contra dos, güey Let's dance Están los mismos, cabrones, hace rato Me bajé uno, acá queda uno Queda uno Cuidado, ayuda, Toker Ah, no, va a veces el XD Queda uno, queda uno, queda uno Está aquí, está aquí Acá está rimiendo, está curando Se está curando, dale, dale, dale ¡A huevo! ¡A huevo! Grande, Toker Grande, Toker No mames, güey Baje un cabrón en la tormenta Primera partida, primera cogida Ni hacer, man No sé cómo ganamos, güey